Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi, me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte Saborcito La curiosidad me mata y no aguanto Te quiero tener, solo dime cuándo Y es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la pone furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la toco y la dejo jugosa y posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flor y ya no tiene rosa Yo le hago la cabaña en la carroza Y te ves en casa La curiosidad me mata y no aguanto Te quiero tener, solo dime cuándo Y es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Saborcito Saborcito Toque, toque el sabor Y yo la rama a mí Y yo la rama a mí Y yo la rama a mí Y yo la rama a mí